Hola mi gente linda y bienvenidos a un nuevo video aquí en Valesport. Como se lo prometí hace semanas, les voy a hablar sobre mi pronóstico, análisis de los cuartos de final de la Copa Sudamericana que regresa luego del parón de las eliminatorias de Rusia 2018. Antes de comenzar, quiero recordarles mis redes sociales, Twitter, Instagram y Snapchat e invitarles a que se suscriban al canal para ser cada vez más grande esta familia Valesport. Dicho esto, vamos con el video. Y vamos a comenzar con el Independiente Medellín Cerro Porteño. El Independiente Medellín es uno de los tres equipos colombianos que consiguió su pase a cuartos de final y quizás se le complicó un poco la clasificación ante el Santa Cruz. Consiguió un 2-0 en el partido de ida y en la vuelta caía 3-0 hasta que en el minuto 76 y Barry Barwin consigue ese tanto que le da la agónica clasificación a cuartos de final. Si nos vamos un poco más atrás, en la segunda fase también se complicó el equipo colombiano. Esta vez ante el Luqueño venció la ida en el Estacio Lirardo 3-0 donde se veía quizás una eliminatoria cerrada, un partido quizás ya con la clasificación en mano para cuartos de final. Pero en la vuelta el Luqueño lo metió 2-0 donde hasta el último minuto estuvo preocupado con ese pase a cuartos que al final lo consiguió. Con esto, quizás haciendo un resumen de estos partidos, nos dieron sobreentendido que el equipo colombiano del Independiente Medellín tiene que golear en los partidos en casa porque la vuelta como visitante se complica muchísimo, lo hemos visto en estos dos últimos partidos. Por su parte, el Cerro Porteño le vuelve a tocar en esta oportunidad a un equipo colombiano en octavos de final igualmente le tocó, fue el actual campeón en Independiente Santa Fe. En este caso cayó 2-0 como visitante, cayó 2-0 en el partido de ida y en la vuelta con una goleada de 4-1 consigue su pase directo a cuartos de final. Yo lo veo como un gran favorito al Cerro Porteño para llevarse la Copa Sudamericana. Si vemos también, vamos un poco más atrás, en la segunda fase arrolló al Real Potosí con un global 7-0 pero en estos octavos de final, en la vuelta con ese 4-1 donde venía con esas desventajas del 2-0 logró meterse en cuartos de final, yo lo veo muy bien. Y en este, en el Atlántico Independiente Medellín y el Cerro Porteño, le voy a dar mi pase al Cerro Porteño. Y llegó el momento de hablar del Coritiba Atlético Nacional. El equipo brasileño llegó a cuartos de final tras vencer al Belgrano en penales tras el global 3-3. Quizás el más destacado o el héroe de este partido fue el portero brasileño Wilson que tras anotar su tanto, convertirlo en gol, atajó los tantos de Sebastián Luna y Gastón Álvarez. Por su parte, el Atlético Nacional 1-1 como visitante, 2-0 en casa. Es su quinta clasificación a cuartos de final en la historia de sus participaciones. Buscará conseguir su primera Copa Sudamericana tras caer en la final de 2002 y 2014. Conseguió su pasaporte de final en Medellín, tras vencer al Sol de América la décima victoria a un equipo paraguayo. Yo, en esta eliminatoria entre el Coritiba y el Atlético Nacional, le voy a poner mis fichas semifinales al equipo colombiano. Y ahora voy a hablar del San Lorenzo Palestino. El equipo argentino único en esta instancia viajó a ver que se invita a Venezuela en ese partido de vuelta ante el Deportivo de La Guaya. Sentenció con el 2-1 que ya había conseguido en casa con el 2-0. El equipo venezolano no pudo reponerse en la segunda parte, ya estaba todo decidido. Además, quedó con dos jugadores menos. El San Lorenzo consiguió su pase a cuartos de final. Además, es el único equipo, el primer campeón y el único equipo hasta esta instancia que puede repetir un nuevo título de la Copa Sudamericana. Algo que solo ha conseguido el Boca Junior en la campaña 2004 y en la 2005. Por su parte, el palestino, gran sorpresa en estos cuartos de final tras eliminar a un gran favorito como lo es el Flamengo. 0-1 perdió en la ida y en la vuelta como visitante en Brasil se repuso con ese histórico 1-2. Yo creo que el equipo brasileño pagó la patía de ese primer tiempo, donde el equipo chileno supo tejer y jugar todo a su favor para conseguir esta histórica victoria que los pone en cuartos de final. Y que además elimina a un gran favorito para esta Copa Sudamericana. Dicho esto, en esta eliminatoria, a pesar de esta saña que consiguió el palestino, yo creo que el San Lorenzo va a poder conseguir su pase a semifinales. Y voy a cerrar estos cuartos de final de la Copa Sudamericana con el Junior Chapecoense. El equipo colombiano Junior de Barranquilla llegó a cuartos de final tras vencer en penales al Wanderers. No consiguió goles ni el 0-0 que el partido de ida y 0-0 quedó el partido de vuelta. Para mí fue mejor el pase del equipo colombiano. Es un equipo que tiene mejor plantel, que tiene más competitividad y efectividad. Y se podrá ver un mejor fútbol en cuartos de final. Por su parte, el Chapecoense, gran sorpresa. Su primera participación en Copa Sudamericana y consiguió su pase a cuartos de final. También complica mucho los partidos en casa por su pequeño estadio. En este caso también ellos, al igual que su rival en estos cuartos de final, 0-0 su partido en la ida, 0-0 su partido de vuelta. Y también consiguieron su boleto tras la tanda de penales. Este es un partido que me genera un poco de dudas para hacer quizás mi predicción. Quisiera ver el primer encuentro para opinar un poco. Pero ustedes dirán que luego de ver 90 minutos es más sencillo. Así que voy a seguir con mi línea. Y le voy a dar mi voto para pasar a semifinales al equipo colombiano. Bueno, mi gente linda, llegó el momento de despedirme. Espero que les haya gustado este análisis predicción de los cuartos de finales de la Copa Sudamericana. Como siempre les digo, quiero leer sus análisis predicción. Coméntenme todo lo que quieren si les gustó este video. No olviden darle manito arriba y suscribirse para hacer cada vez más una de esta familia de Valensport. Y para estar en tanto de todos los videos que montó para ustedes. Nosotros nos vemos en un próximo video. Un beso grande. Chao, chao.